Que es algo que hoy día la gente dice muy habitualmente y lo dice desde una connotación que a mí me preocupa porque es una connotación negativa. Tiene un sello negativo que no me gusta. Que es, estoy demasiado inestable emocionalmente, Pilar. De verdad, estoy súper, súper inestable. Siento que casi soy bipolar. ¿Seré bipolar, Pilar? Porque un día tengo ganas de llorar, al otro día ando contenta. Estoy súper desconcentrada, se me olvida todo. No sé dónde dejo las cosas. Tengo la memoria súper mala. Duermo mal, me despierto en la noche. Yo creo que a lo mejor estoy con depresión, Pilar, de verdad. Estoy como alterada, a veces ando de malhumorada. Trato pésimo a los niños. Me llevo pésimo con mi pareja. Hay días y hay días en que parecemos novios. Y cuando yo escucho todo eso, yo digo, Dios santo, cuánto daño nos han hecho los diagnósticos. Cuánto daño nos produjo el poner categorías. La inestabilidad emocional hoy es parte de la salud mental. Sería extraño, patológico y muy anormal estar estable. Estar siempre bien o siempre mal sería rarísimo. Porque si somos seres sensibles, sanos, cuerdos, todo lo que está pasando afuera nos tiene que afectar profundamente. En este minuto, por ejemplo, mientras estoy haciendo este video, hay una reunión en la casa de gobierno de mi país que me tiene a todas las expectativas posibles, con todas las velas prendidas, esperando que haya algo de cordura. Y eso no puede no afectarme. No puede no movilizarme emocionalmente. Como tampoco me puede no movilizar saber de gente que conozco que se infectó, que está mal, que se enfermó, que murió, que no está, que perdió el trabajo. O sea, si yo soy un ser cuerdo, yo tengo que navegar por esas emociones. Me guste o no me guste. Entonces, sáquense la palabra inestabilidad, porque además la palabra inestabilidad es la vida. La vida es inestable. Nosotros le hemos colocado un juicio a esa palabra inestabilidad, donde explicamos o condicionamos y decimos que inestable significa estar mal. Es como cuando yo les decía en otros videos que si estás triste, solo estás triste, no estás mal. Que si estás angustiada, solo estás angustiada. Tampoco estás mal. Y de alguna manera esa sensación de juicio frente a lo que estoy diciendo, porque nadie que me dice estoy inestable me está diciendo estoy súper bien. Toda la gente que me cuenta lo que yo les conté cuando empecé el video me lo cuenta desde un juicio. Me lo está diciendo desde una preocupación, me lo dice desde una categoría donde Pilar dime que esto es normal, digamos. O sea, como siempre ubicándolo dentro de la anormalidad. Y hoy día no se puede estar estable. Ahora, si tú revisas tu cotidianidad, te vas a dar cuenta que dentro de toda esta inestabilidad en la que estamos, hay cierta estabilidad que es parte de tu estructura y de funcionamiento. Puedes tener matices, días mejores, días peores, días con más angustia o días con menos angustia. Pero hay una matriz que es relativamente estable. ¿Qué permiso nos damos para esa inestabilidad, para navegar en esa montaña rusa? La inestabilidad es parte de este proceso, es parte de la vida, de hecho, ni siquiera de este proceso. En este proceso se hace tremendamente evidente, razonable, lo que quieran, el estar o movilizarse inestablemente. Efectivamente, nunca ha sido más cierta la frase del solo por hoy o un día a la vez. Entonces, ¿cómo logramos, dentro de esa categoría, cómo logramos el aceptar esa montaña rusa? Sin juicio. El otro día alguien me decía, yo le preguntaba cómo estaba, y me decía, me decía, no sé cómo estoy. Y yo le decía, qué bueno. Y me decía, pero cómo va a ser bueno. Sí, es súper bueno no saber. Porque no saber implica tener conciencia. Sería horroroso que me respondieras súper bien, Pilar, pero en el fondo sabes que no lo estás. Y también sería horroroso que me dijeras súper mal, porque también sabes que no estás súper mal. Simplemente estás variable. Y dentro de esa variabilidad hay ratos en que no sé cómo estoy. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tendríamos que saber permanentemente cómo estamos? Yo me puedo mirar hoy, por ejemplo, y me levanté con cero energía, con mucho cansancio. Hice ejercicio. Que yo sé que me hace bien, por eso lo hice. Porque sé que después voy a estar mucho mejor durante el día. Lo hice. Me sentí fantástico después. Dije, qué bien, qué bueno. Primera conquista hecha. Llegué, me vine, viajé. Me vine al pueblo. Estoy en el hotel. Trabajo. Y de repente me empiezo a encontrar con mis pacientes que me suben y me bajan anímicamente. Empiezo a recibir noticias a ratos. Empiezo a armar proyectos. Empiezo a planificar sueños. Entonces, ta, 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 todo el rato. Entonces, claro, yo tendría que llamar a mi terapeuta y decirle, Carmen, ¿sabes qué? Estoy súper inestable. Y ella me va a decir, te felicito. Estás viva. Estoy convencida que si le dijera eso a ella, ella me diría eso. Me diría, qué maravilla. Ella estás viva y estás consciente de que estás viva y estás consciente de que estás inestable. Lo terrible es negar y colocarse en uno de esos armazones, ya sea de víctima o de protagonista. Yo siempre he dicho, ustedes lo saben, que el positivismo en extremo es tan grave como el negativismo. El positivismo en extremo es primo en mano la negación y el negativismo es falso. Ambas cosas son falsas. No es verdad que todo va a estar bien y tampoco es verdad que todo va a estar mal. Tenemos que ser capaces de ir filtrando. Y eso necesariamente implica encontrar puntos de encuentro en esta inestabilidad. Entonces, te quiero invitar, deja de decir desde el juicio de lo negativo que estás inestable. Deja de decir que eso tiene una connotación negativa. Asúmelo como un grado de conciencia y dentro de ese grado de conciencia, acéptatelo, quiere, te ríete de esa inestabilidad y asume tu montaña rusa emocional con toda naturalidad. Cuéntala, exprésala, dila, cuéntasela a tus hijos. Habla de la montaña rusa de ellos para que normalicemos y tengamos compasión, misericordia, humanidad frente a toda la variabilidad que podemos tener hoy si tenemos conciencia de nosotros mismos considerando el caos, el desorden y la tormenta que hay afuera. Me parece tan hermoso este nudo. ¿Saben por qué me parece hermoso? Porque desculpabiliza, porque te saca culpas, te saca diagnósticos estúpidos, te saca formateos de cabeza que te hacen sentir que estás mal cuando en realidad estás como tienes que estar. Hoy está bien no estar bien. Entonces tengamos la capacidad de podernos mirar y decir si yo me doy cuenta que estoy inestable es porque me estoy mirando. Y si me estoy mirando eso es muy bueno, es muy bueno, es muy positivo mirarse, siempre va a ser positivo mirarse. Siempre va, aunque lo que evalúes sea caótico y digas, ¡ay, qué desordenada que está hoy hoy día! ¿Por qué estuve tan ansiosa? Me comí todo lo que encontré. Me comí todo lo que encontré. A lo mejor mañana con menos, porque voy a tratar de estar más consciente y me voy a dar cuenta qué es lo que me está generando la ansiedad. Y me sigo observando y me sigo aceptando en esa variabilidad. Me parece maravilloso estar inestable, porque significa estar consciente de cómo estoy. Y a eso te quiero invitar. Si tú sientes que con esa inestabilidad no puedes, porque en la mañana te rías a carcajá y en la tarde lloras a más no poder, probablemente tienes que pedir ayuda terapéutica. Yo lo hago, mucha gente lo hace y por supuesto que es una tremenda salida. Pero no siempre tiene que haber un juicio. De hecho, para llegar al terapeuta no tienes que llegar con el juicio, tienes que llegar con la descripción de lo que te pasa. Sin juicio. Me está pasando esto. Me río en la mañana y lloro en la tarde. Y juntos descubrirán si eso es normal o no, si eso es sano o no. ¿Y cómo estás? ¿Estable o inestable? Inestable. Cualquiera de las dos cosas está bien, mientras sea una evaluación que se haya producido desde tu conciencia y desde tu observación. Les mando un beso. Reproduzcanlo. Denle like. Hagan todo lo que quieran. Es para ustedes. Un beso gigante. 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 Un beso gigante.